Hola que tal a todos espero estén teniendo muy buen tu día. Bueno en el video de hoy les voy a mostrar como hacer estas tres flores de fieltro. Y bueno ahorita les muestro lo que necesitamos. Las primeras que voy a hacer son estas dos. Como ven ya tengo aquí lo que necesitamos. Necesitamos un set de esto para cada flor. Este círculo es de 9 centímetros de diámetro aproximadamente. Este pedacito amarillo que es para el centro de la flor es de 12 centímetros de largo. Y estas dos son para las hojas. Es de 3 centímetros y medio de ancho y 6 centímetros de largo. Y pues también el alambre. Y para esta flor vamos a necesitar lo mismo solamente que en esta ocupamos dos círculos. Y aquí vamos a ocupar un cuadrito verde para hacer el círculo. Que es este de 4 por 4 centímetros. Y bueno vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Como ven, un pétalo queda en medio de dos de abajo. Y voy a recortar un círculo de este. Una vez que tengamos el círculo, vamos a hacerle un corte hasta el centro y le vamos a cortar una cuarta parte. Lo que quiero hacer es algo como un cono. Y lo vamos a pegar, no hasta el centro, aquí, solamente esta parte para que quede un hoyito en el centro. Lo vamos a unir aquí. Y ahorita les voy a decir por qué es que estoy haciendo esto. Como ven, aquí tenemos el conito y aquí tiene un hoyito en el centro. Y por lo que lo hice de esta forma es porque quiero que la flor quede un poquito cerrada. Pero no quiero pegar los pétalos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner lo que es el tallo aquí. Y vamos a poner pegamento aquí en esta parte. Esto nos va a ayudar para que la flor se cierre un poquito. Y como ven, la flor queda ya un poquito cerrada. Si quieren que esté más cerrada, pues solamente cierran un poquito más lo que es el cono. Y así es como nos queda. Si quieren acomodar los pétalos los pétalos, los pétalos los pueden acomodar. Y así es como nos queda la flor. Ahora vamos a hacer las hojas. Le hago dos cortes aquí abajo. Bueno, pues a Athos es el último largo. Y así es como nos queda la flor. Ya un hit al desp Psycho y así es como nos quedan los 102, ya estáis. Si quieren mezcald kommen Pues aquí son las flores terminadas, ojalá que les hayan gustado y como siempre ojalá que se animen a hacerlas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.